Hemos decidido que tenemos que ser fieles a un propósito, que es trabajar. No nos podemos despistar con el ruido, no nos podemos despistar con sus provocaciones y no nos podemos despistar con entrar a ese juego de hostigamiento continuo entre unos y otros, además con declaraciones muy miserables. Las nuestras son un continuo. Las que le hicieron a Irene Montero probablemente sean más novedosas, pero son miserables también, acusarla de lo que la acusaron. Además con un sesgo machista bastante despreciable. Pero es que no vamos a perder un minuto, no nos van a encontrar en el cruce de acusaciones, nos van a encontrar trabajando, que es justo lo que ellos no hacen y por eso lo justifican con el cruce de, digamos, con los exabruptos que lanzan continuamente. Nosotros estamos ahí con una idea, que es trabajar, trabajar y trabajar para este país, para sus gentes y sobre todo y fundamentalmente para las gentes que están en una situación de mayor vulnerabilidad, es decir, la gente que tiene más riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión. Ese es nuestro compromiso y eso en Esquerraldea se entiende muy bien, porque por desgracia, pese a haber dado todo a este país a través del esfuerzo de sus gentes, vinieran de donde vinieran, pues es la comarca que tiene que sufrir siempre las mayores tasas de vulnerabilidad, las mayores tasas de riesgo de caer en la pobreza, etc. El otro día yo veía un informe que me pasaron que era muy sintomático. Entre los diez municipios del Estado español que tienen mayor impacto del amianto y más enfermos del amianto, pues por desgracia, Esquerraldea, a través de Baracaldos, Estado, Portugalete y Santurchi, ocupaban cuatro de las diez primeras plazas. La primera a la tercera y de la tercera a la octava estaban estos municipios. Pues yo creo que eso es una muestra de cómo se ha sufrido en esta realidad que es Esquerraldea y nuestro compromiso es revertir todo ese sufrimiento en derechos y devolver en derechos y en libertades y en dignidad en la vida de la gente todo lo que aquí se ha hecho por levantar este país que no ha sido poco. Yo creo que han decidido, es una estrategia, al final han decidido elevar la tensión y los decibelios en el Congreso probablemente para que todo el mundo estemos hablando de esto y no de las cosas que se están haciendo, de los avances que se pueden estar consiguiendo. Al final la agenda de la extrema derecha tiene mucho que ver con eso aquí y en cualquier lugar del mundo, que es elevar la tensión, generar un escenario de angustia generalizado para que luego se busquen salidas autoritarias, que son las que les benefician a ellos, pero son las que mantienen las estructuras de poder y de las élites. O sea que, bueno, haciéndole frente con más derechos y ampliando libertades, que es lo que yo creo que le toca ya no solo a las izquierdas, sino a la gente que se siente demócrata ante esta involución que nos plantean.